Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 4.47. Semana en la que veremos a Laia Marui, brava, en la nueva película de Rosa Aguilar. Corriendo vamos hasta Boston, a su maratón, y vemos a Mark Wahlberg en Día de Patriotas. Y el cine europeo nos presenta Estados Unidos del Amor, una cinta llamada a llevarse varios premios en la próxima temporada. Eh, Tommy. Sí. We wanted to honor the police who worked so tirelessly in tracking these guys down. Aquí Delta 984, explosiones múltiples. There were many police officers who were instrumental in different parts of the investigation. So Tommy Sanders is actually a composite character. ¡Es aquel de allí! ¡Vamos! As we started to realize how many different Boston police officers were in different places of importance, the most respectful thing we could do is to say that Mark was representing law enforcement. There was no one person everywhere. Le oí por la radio esta tarde. Un magnífico trabajo. Boston, it's a city full of heroes. You can't just single one out. So he embodies the spirit of the Boston Police Department response. Ahí está, el general Patton con chaleco de neón. Mark is profoundly dedicated to representing the people of Boston and the police department and everybody involved in the best way. We get an opportunity to show the world who Boston is and what Boston's strong really needs. He cares about the city. He is Mr. Boston. Everybody knows him and identifies with him. You're talking about huge acts of heroism. For somebody to go out there and commit themselves to serving their community, that's a big deal and that needs to be recognized. Action! Cuidado, Tommy. Cuidado. There was no one single hero. It's real men fighting for their lives and fighting to protect their city. Se llama Patrick Downs. ¿Puede ayudarnos a buscarle? Volveré más tarde. Confí en nosotros. Eh, 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 eh. ¿Qué fas? On eres? T'ha tocat... unes quantes vegades. Què t'ha passat el nas? Hi havia alguna cosa a terra i relliscat. Tinc por. ¿Qué le va a pasar al Pierre? Si el vol, yo t'ho explicaré. Qualsevol persona en el teu lugar sería feliz. ¿Creus que habría de sentirme feliz? Y a ver si aprovechas y me explicas la tuya crisis. ¿Qué le va a pasar al Pierre? ¿Qué? Jola, ¡zaczekaj! Nuestro país se ha vuelto muy débil Sí, pero la situación no creo que cambie No estés tan seguro Hay un hombre que lo cambiaría todo ¿Ves a ese hombre de la foto? Es nuestro líder Será quien salve a nuestro país Estoy buscando a la persona que dirija la unidad de inteligencia de las SS La inteligencia requiere organización y esfuerzo Nadie trabajará más duro que yo Y no habrá nadie más organizado Toda potencia necesita hombres en las sombras Que se ocupen de los secretos más importantes Solo los mejores de nuestro pueblo serán capaces de devolverle a nuestra nación su grandeza ¿Sabes cómo le llama el Führer? El hombre del corazón de hierro Buenos días ¿Es usted don Anselmo García? Sí Les agradezco que se hayan molestado en venir y hablar conmigo Pero creo que no me interesa vender mi casa No pasa nada A ver Dicen que no vende Pero vende Algo que no me interesa ¿Qué te doy? ¡Anselmo! ¡Cállate! ¡Cállate! Y como vuelvas a decirle algo a mis hijos Te mato ¿Quién es esta Juliet? No la conozco Tienes su tarjeta y no la conoces me tomas el pelo Pone que la chica es wedding planner así que monta boda, ¿sí? Vamos a casarnos Mi amor, si quiero, si quiero Si ella se entera, soy hombre muerto Este chateau tiene una terraza magnífica Para la recepción de la boda sería genial No me gusta En este chateau que data de 1866 No me gusta Mira ahí abajo Me encanta Demasiado espacio ¿Cómo está la mujer de mi vida? Todos estos vinos son vinos gran reserva legados por mi abuelo Deben de valer una fortuna Unos 600.000 euros Es reunido Algunos de los criminales más hábiles del país Y por supuesto El joven Mozart irá al volante del vehículo de huida La gente adora las buenas historias de atracos Así que ofrezcámosle algo atrevido, desvergonzado y descarado Para que lo comenten mientras se toman un café ¿Qué está escuchando? Veamos Tequila Intentaré ayudaros a ti y a tu familia Quería darte las gracias por dejarnos quedar aquí Voy a dejaros claras algunas cosas Cuando tenemos que salir durante el día Lo hacemos en grupos por seguridad La puerta roja es la única forma de entrar o salir de la casa Y siempre se queda cerrada con llave Yo tengo las llaves Es el único juego Y lo más importante de todo ¿Qué ha visto? No es nada Entra en casa Estoy muy desculpado por tu perdón Y sé que ha sido muy difícil para ti Y al final del día Tu tienes esta fuerza de la naturaleza dentro de ti La bebé sabe lo que hacer La bebé le dirá lo que hacer Es solo la forma de la naturaleza La bebé le dirá lo que hacer ¿Esto es suyo? A la basura como tú la mandábamos a campos de concentración Es solo papel Es más que un trozo de papel Es una bomba atómica Si se me pone dura, es bueno ¿Has publicado algo en Finlandia? Sería más fácil publicar esto en el Vaticano Todo el mundo debería ver tus dibujos No soy un revolucionario Toco, ¿qué estás haciendo? Me he dado cuenta de que es hora de seguir avanzando Hemos fundado un club de moteros Sin motocicletas After Jerry died The cops wouldn't stop harassing me They couldn't prove anything They actually thought that I killed him Anyways, San Francisco got to be a really bad trip after you left And that's when I remembered you had that extra apartment Hi Hi, I'm Trish Hi Trish Well, what do men want? Just a pretty woman to love And to take care of them Love me Love me What I'm really interested in Is love You might say I'm addicted to love Llegamos al final de la toma Y lo hacemos con pasado y presente Y es que se reestrena de nuevo Pulp Fiction Os dejamos con unas enseñanzas para pasar bien el verano De parte de sus protagonistas Y nos vemos en la próxima toma ¿Me dejas que lo pruebe? No lo sobias ¿El qué? Estos incómodos silencios No te preocupes, acabamos de conocernos Si te detiene un poli en Ámsterdam Es ilegal que pretenda cachar Ha sido eso lo que llamas un silencio incómodo Este café es una pasada, tío Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? Soy el señor Lobo Soluciono problemas Gracias por ver el video